Delante de los ángeles, para ti yo cantaré, Señor. Delante de los ángeles, para ti salmodearé. Daré gracias a tu nombre, para ti salmodearé. Delante de los ángeles, para ti yo cantaré, Señor. Delante de los ángeles, para ti salmodearé. Daré gracias a tu nombre, para ti salmodearé. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque tus promesas han superado tu fama. Cuando te invoqué, tú me escuchaste, diste fuerza y vigor a mi alma. Delante de los ángeles, para ti yo cantaré, Señor. Delante de los ángeles, para ti salmodearé. Salmodearé. Daré gracias a tu nombre, para ti salmodearé. Te darán gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar las palabras de tu boca. Salmodearé. Y cantarán en el camino del Señor. Dirán, que grande es tu amor. Señor, delante de los ángeles para ti yo cantaré, Señor. Delante de los ángeles para ti salmo diaré, daré gracias a tu nombre, para ti salmo diaré. Sublime es el Señor que mira hacia el humilde, conoce al soberbio, le mira desde lejos. Mas cuando yo camino en medio de la angustia, extiende su mano y su diestra me salva. Delante de los ángeles para ti yo cantaré, Señor. Delante de los ángeles para ti salmo diaré, daré gracias a tu nombre, para ti salmo diaré. El Señor terminará en mí lo comenzado, porque es eterno su amor. Señor, no abandona la obra de sus manos, Señor, no nos abandones. Delante de los ángeles para ti salmo diaré, daré gracias a tu nombre. Salmo diaré, para ti salmo diaré.